¡Suscríbete al canal! Y ahí no se ve muy bien porque... A ver, ya he registrado al que nos está fotografiando ¿Está ahí todavía? Claro ¿Nos está fotografiando? O sea, ¿es de nosotros o es a los que están aquí y son amantes? ¿Dónde nos están? No entiendo ¿Ese carro? Oye, ¿en verdad? Sí ¿Puedes contar qué ha pasado? Ahorita voy a... ¿Puedes contar qué ha pasado antes? ¿O vamos para allá? ¿Les contamos? ¿Adiós? ¿Vamos? Pero cuenta qué ha pasado Bueno, estábamos aquí en el parque... Se va a hacer ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! Espero... Espero que no sean choros No sé, están tomando fotos A nosotros debe ser, ¿no? O será la pareja de allá, no sé Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el carro pasando de nuevo Ahí está, ahí está Ahí está Una nota que... No sé... ¿En serio están parando a tomarnos fotos? No sé si será para mí, supongo que sí No sé No creo que sea para mí, pues no O para ellos, de repente Ustedes son amantes o algo así Qué gracioso, ¿no? Mira, 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 mira Están preguntándole a... O son choros Ah, ahí los han estado... Ahí se le acerca uno de seguridad, ¿no? Sí O se ha asustado ver que está dando vueltas ¡Señor! ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Pero qué carnet le enseñaron? ¿Qué carnet le enseñaron? ¿Carnet de prensa le enseñaron? No sé ¿Qué dice qué carnet? No sabe, ya se retiraron No quiero contarlo Nada, ni por qué Ese inicio es clásico de la habitación, Alucina ¿Así, no? Sí, 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 sí Qué gracioso, ¿no? Esas cosas que... Porque cuando vinimos acá creíamos que no íbamos a tener de qué hablar Y de pronto pasa un auto morado a fotografiarnos o whatever Es que raro, ¿no? Sí, Alucina Mira, y el pata está... El pata al fondo está preocupado Está hablando con su jefe o algo Algo así, ¿no? Sí Y nos estamos hueveando ¡Qué gracioso! ¿De qué te ríes? ¿Cómo que me río? Primero que me río tu cara de asustadísimo Que estés todo freak Y de ahí no sabemos en realidad quiénes han sido, ¿no? O sea, pueden haber sido marcas Que están tomando fotos, este... De repente algunos departamentos o casas Y cuando han visto, cuando nos hemos acercado Preguntarles quiénes son, este... Se han ido, ¿no? O podría ser... Márcase un auto morado con lunas bajas Tomando fotos a diestra y siniestra No, no, no... Con un serenazgo ahí y otro serenazgo atrás tuyo Yo no creo Pues no, no sé ¿Quién será? Pues no tengo ni idea Me gusta tu... ¿Tranquilidad? Tu relax ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vos voy a poner a gritar? Pues no estamos haciendo nada malo Me están entrevistando ¿Quién? Tú puedes... No, no, pero por el evento... ¿Qué pasa es este momento, Lucien? Qué gracioso ¿De ahí quieres hablar? No sé, pues hemos hablado tanto durante el almuerzo, ¿no? Y el carro... Es el mismo carro pero lo han pintado azul, mira No, no, no... Claro, lo han cambiado, lo han cambiado Qué asustos Asú, voy a adaptar tu... Tu posición ante la vida ¿De verdad? Sí, sí, sí ¿Es tu ejemplo? ¿Ah? ¿Tu ejemplo es seguir? ¿En serio? ¿Qué? ¿Pero qué vas a hacer? Preocuparte si lo más es tu... O sea, si va a pasar algo va a pasar, ¿no? O sea, sí, pues... Felizmente tenemos una cámara para que si pasa algo Lo grabemos de todas maneras, ¿no? Sí Pero es una cámara tonta, sin zoom No importa, pero ya está, ya El 3 y nada Claro, el serenaje está ahí parado y no hace nada No, ¿qué va a hacer? Ayer por DM dijiste que estamos comunicándonos para crear esta conversa Que en verdad ya fue en otro lado y estamos haciendo la post-conversa La post-conversa El sobremesa Sí Dijiste que siempre planeas muchas cosas para hacer en la tarde Ah, sí Porque si no te sientes muerta Ah, claro Lo que pasa es que yo me acuesto a las 8 de la noche, ¿ya? Por obvias razones Nunca me levanto a las 4 de la mañana Nunca puedes irte a cenar o tomar algo hasta la medianoche Una, dos, tres, cuatro, ¿no? Ah, no, tres, cuatro de qué De la mañana O sea, de boleto Ah, no hay boleto, pero dormí dos, tres horas No... Pero te ha pasado, de hecho No, nunca He dormido dos o tres horas cuando he hecho el noticiero de la noche y el noticiero de la mañana Entonces he salido del noticiero de la noche a las once de la noche Llego a mi casa a once y media Me he sacado todo el tarrajeo de la cara Eran casi las doce Y entonces a veces no puedes dormir A la una me he dormido y me he levantado a las cuatro de la mañana, ¿no? Entonces he sido las únicas veces en las que he tenido esta... O sea, que trasnochar, digamos, ¿no? Pero de ahí me obligo, pues, a dormir a las ocho Entonces, imagínate Yo termino de trabajar a la una de la tarde Y me acuesto a las ocho de la noche Entonces, entre una y ocho es mi vida en la calle Entonces, si... Si me duermo en la tarde, si yo estoy en mi casa, me voy a dormir Porque me levanto muy temprano Y si me quedo durmiendo, imagínate que duermo de una a cuatro Y de ahí que voy a vivir cuatro horas... Me muero ¿Y qué haces generalmente? Me muerto ¿Sí? ¿Qué hago de todo? Ahora contigo, pues, ¿no? ¿Con tu bolsa del autor Chapatín paras mucho la verdad? Con mi bolsa del autor Chapatín No, ahora, pues, coyunturalmente Que me compré unas medicinas, pues, ¿no? Pero, ¿qué te gusta hacer? Ayer fuiste a la UPC, por ejemplo Por ejemplo... No, de todo, ¿no? Por ejemplo, ahora a la una de la tarde Cité a unas personas para mostrar el departamento que estoy vendiendo Y, bueno, contigo quedé Y por eso lo puse... Apenas sabía que iba a terminar, ¿no? Dos y cuarto, dijiste Dos y quince Porque dije, ah, eso ahora más o menos voy a terminar Entonces, más o menos calculé Terminaste antes Claro Terminé un poco antes, ¿no? Entonces, estoy dando vueltas, haciendo... Mirando, no sé Y de ahí a las dos y cuarto contigo Y de ahí ponte a las cuatro tengo... No... Sí, a las cuatro tengo otra cosa que hacer Y de ahí así... Ay, qué cosa, ¿no te puedes quedar conmigo hasta las cuatro, cinco, seis? Este... Qué mal... Yo ya me estaba sintiendo... Te juro... Y esto no es actuación para la cámara Me estaba sintiendo muy a gusto contigo ¿En serio? Hemos almorzado y hemos conversado y monito Es claro Sí, sí, sí Ahora leí un tuit de una señora que estuvo civilmente... Hola, Verónica Hola ¿Te puedo tomar una foto? Claro Claro Ella que se muere por conocerte, ha venido de Alemania y que se muere por conocerte De Alemania me conocí ¿Ha venido a Alemania solo para conocerla? No... Pero en Alemania también se ven los jugueros Sí No, que quiere conocerla Está grabando ya... Como yo... Tiene un blog también Claro ¿Ah, ya te tomaron ya? Gracias Ya ¿Ah, eso era nomás? ¿Pero no dice que querés conocerla? Ya la había vivido ya Ah, ya te vio Quiero mirarla de cerca, dice Como un... Como un... Monito Es que se ve diferente en la televisión ¿No? Sí, pues ¿Cómo se le ve? Ah, más... Parece que es fuera... Este... Más... Más... Gordita No dice que la cámara les engorda o les adelgaza ¿Qué? Bueno, yo he escuchado que comenta eso Y justo te había dicho eso, ¿no? Sí Claro Me ha gustado como te rascaba la axila, así como... Como mono Por favor, por favor Te doyando una, no Si te arrepentido, sale podrido ¡Chao! Pusiste algo así como a la señora que estaba civilmente... Qué gracioso lo que acaba de pasar también Sí La señora que estaba civilmente muerta la van a ayudar o así Sí, pues ya Y terminaste el tuit diciendo Ven, a veces servimos para algo Sí A veces Sí ¿Por qué? ¿Como desencantada sigue la profesión o qué? No, desencantada no, pues yo tengo 13 años, ¿no? Sería bien conjuga para seguir 13 años en una profesión desencantada, ¿no? Este... Lo que pasa es que... La mayoría de veces las cosas que informamos no son muy felices, ¿no? ¿Por qué, ah? No sé, pues porque normalmente lo malo es bien noticioso, ¿no? Este... Marca O sea, no sé, pues tienes este asalto de la vía expresa tan aparatoso, tan grande, ¿no? Entonces tienes el seguimiento de que los capturaron, que el pato este se arrepiente, que llora, que la familia sufre Entonces hay mucha noticia, ¿no? Una tras otra, una tras otra Tras el corte, mamá envenena a sus hijos con este... Montel Raticida, ella también quiere envenenarse, pero... Y hay una... es que hay una historia detrás, ¿entiendes? Entonces de pronto ya estás eso, y ya lo haces la nota de las tres niñas, esta de gas, ¿no? Que se murieron con la terma gas, entonces... ¿Y cómo son las instalaciones de la terma? Entonces ya vienen una serie de cosas Hola Mira si estaba tomando una foto de los periodistas, eran periodistas Ah, ya, ¿eran periodistas? ¿De dónde? De nada, Aline Ah, ya... Ah, ya, ¿no eran marcas? No, no Qué bueno, gracias Y esa batalla era el pincho, ¿te estuvieron siguiendo entonces? No ¿No? No tengo nada que ocultar Entonces, ¿de qué voy a tener? Voy a adaptar, tú pásame la voz de... Sí Nada, este... Ya, pero en Twitter a ti te sigue mucha gente y hay como esta crítica de que... ¿Por qué...? Con estas palabras ¿Por qué mierda los medios nos hacen desayunar? Muerte, violencia... Claro, la verdad es que... ¿Sientes eso? No Yo pensé hace dos meses o dos meses y medio que recién he empezado con el Twitter Que iba a encontrar esos comentarios, ese tipo de preguntas Pero no, nunca me han preguntado eso Nunca te han dicho eso, no puedo creerlo, si todos los días yo los leo Pero te reenvíamelos ¿Estás saliendo? ¿Sí? ¿Por Dios? ¿En serio? ¿Nunca has escuchado la crítica que los noticieros... No he escuchado, pero estoy hablando del Twitter Entonces pensaba que iba a responder a eso, ¿no? Pero por eso sucede esta cosa de... Por eso es que dije... A veces... O sea, servimos, ¿no? Este... Ahora ha sido esto bien bacán, ¿no? Eso de la señora Sí Y claro, a mí me... O sea, es algo positivo, pero a mí me molesta esta ponte que la gente tenga que llegar hasta un medio de comunicación, ¿no? Y así como esta señora, hay una recatafila de gente que va al noticiero para que le ayuden Porque la policía no le hace caso, porque en el poder judicial le están metiendo la yuca, porque el Ministerio Público no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, son una serie de carencias que hay en el sistema que, bueno, a veces el periodismo ayuda un poco en eso, ¿no? Pero no podemos ayudar a todos Hay una historia graciosa que dijiste que en la puerta te dicen que se pelea con su esposa o algo Ah, pues claro, me pasó una vez que un señor vino con una fotografía De una chica muy guapa, además, ¿ah? Este... Una chica muy guapa, venía de Arequipa El señor, entonces vino así, con su foto en la mano, ¿no? Entonces yo salía del noticiero y vino así, con la foto así, ¿no? Entonces me dijo, por favor, Verónica, ayúdame Entonces dije, ¿se ha perdido? Sí, es mi esposa Y le dije, ¿está perdida? Sí, está perdida Yo vengo de Arequipa Entonces, ¿dónde se perdió? ¿Venimos en Arequipa? Entonces me dijo, no Él, yo, vivíamos en Arequipa, pero ha venido a Lima O sea, no está perdida Bueno, en realidad me ha dejado Ya, entonces no está perdida No, pero quiero que pase su foto Porque la quiero encontrar Pero creo que ella no te quiere encontrar Verónica, ¿qué hago? O sea, él la había perdido Claro No estaba perdida, estaba perdida para él Me dice, ¿cómo hago para encontrarla? Me digo, pero es que creo que ella no te quiere... Ella no quiere que la encuentres Ayúdame Mi matrimonio se ha destruido ¿Qué hago, no? Entonces... Ay, no sé, señor ¿Cómo me lo ayudo? Pues, ¿no? Lo único que en ese momento me ocurrió decirles O sea, si no te quiere, olvídala Ya no Ya tampoco O sea, el periodista a doctora Corazón Pero es que también que te da pena Es tu programa de radio Te voy a poner la pregunta de otra forma Porque me has toreado un poco ahí con la respuesta Yo trabajaba en un noticiero diez meses Y el primer día que ingresé Me chocó un poco que en la pauta sea El muertito de la primera noticia El atropellado, el envenenado, el secuestro, etc. Y al décimo mes me seguía chocando Y yo, que mi chamba era hacer otra cosa Era hacer entretenimiento, bromas, chistes Decía Yo no quiero nunca acostumbrarme a que para mí esto parezca normal Es que nunca te acostumbras Por eso, o sea, por ejemplo, tú sientes que No, no te acostumbras Tú sientes que las noticias que das diariamente A la hora que la gente toma desayuno Son bien fuertes Por supuesto que son fuertes Son impactantes Claro ¿Cuál es el sentido? Son noticiosas también O sea, lo son Y es un noticiero No es un magazine No es un mural de exposición Es un noticiero donde venden noticias ¿Pero dirías que las noticias son mayormente negativas? ¿O casos fuertes? Es que eso llama la atención ¿Y eso lleva al rating? Es que, bueno, así funcionan los canales, ¿no? O sea, son empresas Que eso es un problema, pues, ¿no? Porque siempre viene lo mismo, ¿no? El mismo problema No, pero el rating Que viven por el rating Bueno, de eso viven, pues, ¿no? O sea, son empresas, ¿no? Los canales de televisión son empresas ¿Y a ti todavía no? Tú todavía no te acostumbras a eso No, este... Yo vivo en eso En eso O sea, vivo en eso desde hace 13 años, ¿no? Entonces, y he visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? Este... Claro, hace 13 años, cuando empecé en esta chamba Las noticias eran diferentes Pero este cambio ha sido progresivo De a pocos Y no solo en el Perú O sea, esto es mundial Así como antes, este... No, porque los noticieros de Chile no son así, por ejemplo Es que... ¿Qué canal, pues? ¿A qué canal? Yo solamente veo TV Chile No sé los otros canales No los veo todos Ya, pero por ejemplo La cobertura del terremoto que hubo Fue radicalmente distinta a la cobertura que hicieron los canales peruanos en el 2007 No sé... No he hecho el análisis Te mentiría Es que no lo he hecho No, pero es que dices que es una tendencia mundial Es que yo creo que hay una tendencia mundial Comparada a qué otros medios, por ejemplo O sea, a Argentina Este... Eh... Colombia Eh... ¿Y está bien o está mal? No, no, no Es Es simplemente O sea, el que le gusta Primero, verlo Lo ve Y el que no Yo... O sea, me parece muy genial Que el divisor tenga control remoto, ¿no? Y al que le gusta chambear con eso Bacán Y el que no, no, pues, ¿no? O sea, creo que la gente es totalmente libre Para poder ver Y poder trabajar en lo que te gusta o no, ¿no? Pero esto que te digo que es algo progresivo Claro, o sea, yo lo he vivido O sea, las noticias empezaban de una manera Y después se han ido evolucionando, ¿no? Ahora la gente te cuenta historias Ahora, lo que el público, este... Gusta Es de historias, ¿no? Hello, moto ¿Vas a hablar mi conversación? No, no, va a parar Va a parar ¿Verdad? Sí, claro Entonces... Eh... ¿Es lo que la gente quiere ver? Ay, no sé si es lo que la gente quiere ver Esto es una bien cliché también, ¿no? Sí, pero la gente tiene la libertad de... ¿Estás molestada un poco por esa pregunta? No, no, no Me la hacen toda la vida Oh, entonces soy un repetitivo de mierda Me lo han preguntado 20 mil veces, este... Imagina, tengo 7 años presentando noticias, ¿no? Entonces se me lo han preguntado 8 también Porque si la lógica es, eh... Uno tiene la libertad de tener el control remoto en la mano Y lo ve o no lo ve Pero si el material que están pasando en este momento Es tan exitoso como imagino que es porque el 4 es uno de los líderes de rating O el líder en rating La gente lo quiere ver Claro, y las alternativas que tiene son las mismas, ¿no? Sí En la mañana, o sea, no sé en las noches Ya estoy durmiendo, pero... En la mañana es la misma, ¿no? Entonces, este... Si alguien hace la diferencia y pone otras cosas Es básicamente lo mismo Es lo mismo, creo, ¿no? O sea, cuando dicen, no, que vamos a presentar cosas distintas Floro No sé, pues, ya... El público decirá, pues, ¿no? El televidente No quiere decir nada Los directores se alegran cuando un reportero trae una nota De una familiar que está llorando, ¿sí o no? ¿Tiene un familiar llorando? O de alguien llorando Porque cuando yo estaba trabajando era... ¿Lloró? ¿Lloró? Sí, sí, lloró ¡Ah! Claro, como Drácula, ¿no? ¿Hay sangre? Claro Eso es Bueno... Decir las cosas como son, pues, ¿no? No, pues... Yo creo que te falta ahí la frase, ¿no? Termina la frase ¿Cuál es? Lloró... ¿Y habían otros medios? Ah, me cagaste Sí, claro Es que tengo más años en la tele, pues Tienes doce años más que yo Trece Ah, claro Que yo, claro Sí, yo nunca hice ese tipo de notas Pero sí las escuchaba Claro, lloró... Y tenemos la exclusiva Claro Qué loco, Lucina Porque hoy día, por ejemplo, en un canal Ya que tú no quieres mencionar a nadie Tampoco vas a mencionar a nadie Estaba... Es que todos son mis amigos, imagínate Después de tanto tiempo trabajando Míos también Entonces, todos los canales trabajan todos Pues, ¿no? Mis patas de tantos años Pero, por ejemplo, estaba el... El caso lamentable Esta niña que ha sido baleada Romina Sí, Romina Y en el set de conducción estaba el conductor La conductora Ya La abuela o algo Y la prima sentada ahí Ya Y mismo show de Laura Bosso La madre estaba a la altura de las cámaras En contraluz Porque la están amenazando, no sé qué Y fueron más o menos 15 minutos de llanto Sí ¿Eso qué tal? Horrible A mí me... Yo digo... O sea... Bacán Es la propuesta del notillero y todo Y es lo que tú dices Pero es... Realmente... O sea... Yo asumo, ¿no? Que la gente que toma desayuno Con esas cosas todos los días, por ejemplo Se vuelve insensible Digo ahí, cuando me he pasado No, o sea... Procuramos que no llore Imagínate, al contrario Porque si no, ya también uno llora Y terminamos todos llorando ¿Has llorado alguna vez con un caso? ¿Con qué? ¿Con algún caso que hayas tocado? Este... Al aire me ha tocado un par de veces Que esto... Sí, entonces he volteado a ver a Federico Para que me vea que estoy al borde del llanto Y están en las mismas Entonces ya hay... O sea... Y no con casos tristes, ¿ah? Sino con casos de fortaleza, ¿no? Me ha pasado que me he quebrado Este... Con historias Aunque no lo creas Y hay gente que de repente piensa Que soy acostumbradísima a las notas Y qué sé yo Este... Con historias De entrega de amor, ¿no? Sin nada a cambio ¿Cómo queda? Este... Gente... Muy pobre Mal de salud Que alberga en su casa Que es una estera A un indigente, ¿no? Y entonces dicen ¡Qué mala soy! ¿No? ¿Cómo puede...? O sea... Yo llevaría a alguien así a mi casa Para darle cobijo ¿No? O si no, por ejemplo Te toca a ti Te hace sentir mal el ser humano Exacto O si no tienes, por ejemplo El caso de un chico Que le cayó una pared encima En un derrumbe en Gamarra Y que perdió el brazo Totalmente el brazo Entonces... Imagina esto sin brazo, pues, ¿no? Pero este pata comenzó a decir Pero la vida me da una oportunidad Porque yo soy luchador Y uno tiene que pensar Que cuando las cosas adversas Y mandó un flor así loco Muy fuerte, ¿ya? Y entonces... Entonces tú dices Oye, no tiene brazo Y yo Que me quejo de estupideces Entonces esas cosas Te chocan, ¿no? O sea, que te calan, pues, ¿no? Que te llegan adentro Entonces ahí son... Esos son los momentos en los que tú ¡Ay! ¿Dónde estás este...? Y te choca, pues, ¿no? Bestísimo Estaba a punto de llorar, pues, ¿no? Y cosas como esas, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuándo quieres hacerlo? No sé Este... Yo no pensé Que iba a estar tantos años Eh... Principalmente por el horario Pero... Es que... Me llevo también con Federico Somos, este... Buenos amigos ¿Es divertido, en verdad? Todo está... Sí, claro ¿Sí? Tal cual lo ven, así es Tal cual Cachoso Igualito Muy divertido Pervertidón, así Claro, somos dos chibolos Que eso es lo bacán, creo, ¿no? Ahí hemos confineado en eso Hay un video tuyo Bueno, hay miles de videos tuyos en YouTube Pero... Hay uno clasiquísimo Como 80 mil visitas Que es el que nos den una vuelta a todas ¿De acuerdo? Una vueltita Claro, ¿cómo no? Muy bueno Sí, ¿no? Claro, pero para mí ese comentario Fue lo más normal De repente en off the record, ¿no? Este... Pero... ¿Pero por qué lo mete ahí, por ejemplo, el pata? Ya como... Ya... Porque estaban despidiendo igual, ¿no? Este... Por joder Claro Pero que si es Si es él Y claro Por mi respuesta también, ¿no? Entonces que nos den una vueltita a todas Claro, que nos den una vueltita a todas Pues, ¿no? Claro, ese comentario De esos y 80 mil Yo lo hago off the record, pues, ¿no? Este... Y con él y un montón Pero... Pero claro Pues es como estereotipos, pues, ¿no? Entonces es estereotipo del hombre y la mujer Y entonces Federico además es... Es gracioso Y el divertido por excelencia Pues tiene 17 años, imagínate 16 años en ese horario, ¿no? Entonces este... ¿Qué es eso, no? Y de pronto Federico dice Es uno de los pocos personajes en televisión Que tiene tantas licencias, ¿no? O sea, licencias de decir cosas Y que la gente... ¡Ay! ¡No a reír! Lo que sea Y yo podría decir algo similar a lo que él dice Y... El día siguiente me destruyen los periódicos, seguro ¿Cuántos años tienes tú? ¿En la tele? No, no, no De edad 34 Ya, ¿tú lo veías a Federico antes de trabajar? O sea, antes de ingresar al canal No ¿Te acuerdas cómo... O sea, lo veías con Sol Carrero y todo? Claro, conocía, ¿no? Pero no era... Así va televidente Yo siempre he sido bien dormilona ¡Qué locuoso, ¿no? Pero siempre he sido súper dormilona Pero dormilona mal, mal Entonces... O sea, si tenía algo que hacer a las 10 de la mañana Me levantaba a 9 y 30 Sí, para abrir los ojos y... ¡Ay! Meterme en la ducha y salir corriendo, ¿no? ¿Pero nunca empezaste a estar sentada junto a él conduciendo? ¡Ponte! ¡Jamás! ¿No te parece lo caso? Ni siquiera... Ni siquiera me lo aluciné Antes de que me hicieran la propuesta Ni siquiera fue... Mi deseo oculto Ni nada O sea, claro He sido bien loco Con el tío Federico ¿Es su pata? Es mi pata, claro Sí Es mi pata Imagínate ¿Cómo no va a ser mi pata? Tú y yo ahora somos amigos, supongo O sea, hemos estado dos horas hablando Espero que seamos amigos Imagínate Porque no me gustaría nada más No habría... Ahí está el serenazgo pasando Gracias Salud ¿De qué estamos hablando ahorita? De que si tú y yo Que hemos almorzado un par de horas No haría nada más lindo para mí Que conversar nuevamente contigo pronto Sin cámara, sin nada Pronto, claro, monstruo Y en ese momento que pediste Que nos den una vueltita todas Para seguir con el lenguaje este... Ya, del doble sentido Sí ¿Tenía gente de una vueltita? Este... ¿Quién me dijo? Claro Estás casada, pues, ¿no? Sí Claro ¿Y qué fue? Ya no, pues... Ya, sí Un día decidieron así... Sí, ya no estoy casada No, pareces muy afectada Este... Ya pasó medio año también, ¿no? Un poco más ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Casada tres ¿Y con la pareja en sí? Eh... Si quieres nos hablamos de esto Once años Medio año Si quieres dime que esto no es un tema del cual quieres hablar No, porque esas cosas ya han salido en los medios, ¿no? Entonces es normal ¿Ah, sí? Sí Once años, ¿y qué? ¿En medio año se soluciona todo? Se depende de cada persona, ¿no? Cómo me tareas ahí, Juanito, ¿no? Y ahora estás con... Con otra persona Con otra persona Alguien interrumpió nuestra grabación Y tienes un novio ahorita Bueno, un enamorado, sí Claro, porque los novios se quieren casar, pues no los enamorados son... Sí, aunque ahora se usa la misma palabra, creo, para todas las... ¿no? Definición de pareja Yo nunca he usado enamorada Siempre usé novio Enamorada me sonaba muy... Pre-adolescente Así, ¿no? Mi enamorada Ah, puede ser, claro Pero... Formalmente el novio es el que está comprometido y piensa casarse con su novio Claro, según concepto, pues, ¿no? Sí ¿Y qué tal? Bien ¿Todo bien? Sí ¿Es raro estar con una persona nueva después de tanto tiempo o no? Eh... Es raro estar con alguien que no tiene nada que ver con la televisión Por eso es que no hablo de él tampoco, ¿no? No tiene nada que ver con la tele, no tiene nada que ver con la otra persona No tiene nada que ver con periodismo, ni con comunicaciones, ni con absolutamente nada Ni me conocía Entonces, este... Por eso ni hablo de él, ¿no? No hablemos él Yo leí un titular que decía No quiero que los medios me lo asusten o que me lo asanten Claro, ese era un chiste, pues, ¿no? Sí ¿Pero puede basar o no? No, pero... No, creo, pues... Sería un imbécil ¿Qué? No, no sé Última pregunta, ¿lo amas? ¿A quién? Al... ¡Ay, qué pregunta tan horrible! ¿Me hablas de pre-adolescente? ¿Qué pasas hablando? ¡Qué horrible! Que el amor ya no se puede hablar de amor, así que... No, pues, pregúntame mi carrera, por favor ¿Cómo? ¿Te picas? No, pregúntame mi carrera ¿Cómo? De mi profesión Ya, te voy a hacer la misma pregunta que te hicieron unos estudiantes de la Universidad del Callao, en la puerta ¿Qué? Te dije lo que te dije, pues ¿Qué significa para ti el periodismo? Esas preguntas todas gaseosas, ¿no? Bien, así como que... Claro Se me da flojera responder esta duda Pero creo que sí que para mí el periodismo es todo, o sea... Siempre he querido ser periodista Entonces, en verdad, ya suena horrible y también tan... O sea, mi respuesta va a ser tan trillada como tu pregunta Pero me preguntan una broma Pero mi respuesta no Mi respuesta es en serio A mí, de verdad, te juro que me encanta mi carrera Me encanta A mí también Me encanta mucho A mí también Y me encanta haber decidido eso desde el principio De estar tan segura que eso es lo que quiero hacer A mí también Va a tener la respuesta Que eres chivolo también, pues ¿No? A mí me dijeron Nada con las letras Economista Ah, fuiste, fuiste No, en el colegio Ah, a mí me lo hicieron O sea, te obligan, ¿no? Todos los de quinto y medio tienen que pasar por la, ¿no? Esto... Orientación vocacional Entonces vas a entrevistas Ven tu libreta Ya esto Ya así Ven tu libreta Claro Y entonces este Nada con letras Nada, nada Economista O administradora Ya Y ahora para... Si el mar has visto en la cuenta Pero era buena en matemáticas Pero yo me olvidé Por la práctica, supongo Lo que has dicho es muy bonito Porque eso que desde el comienzo sabía que quería hacer esto Y no sé qué Es algo parecido a lo mío Y no hay nada más lindo que... Que amar lo que uno hace, ¿no? Y tener la convicción A los cinco o seis años Mi papá compró una cámara Eh... Que no era Handicam como las que hay ahora Sino una cámara como de reportero Que era una beta movie Y me cagó Porque me pegué esa cámara mal Y desde chivolo Comenzaba a grabar huevadas Y tenía el Betamax Donde... Era tan antiguo Y tenía tantos botones ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 Y había Betamax todavía Betamax Pero yo me acuerdo que el Betamax Yo ya lo agarré al final Ya O tú eras misio de repente Por eso que usaste Betamax hasta viejo Pero la verdad es que ese Betamax Era tan antiguo Que tenía tantos botones Y había botones para editar Entonces grababa mis cojudeces Y las editaba Les ponía música Y era como Que puta grande Quiero hacer esta huevada Ah no, no, no En mi caso fue al revés Cuando yo dije Voy a ser periodista ¿Qué? Horrible No, no, no Nadie de mi familia Ha querido que sea periodista Porque tiene una fama de bohemio Tiene una fama de bohemio Pues no Y qué vas a hacer ¿De qué vas a vivir? Esa es la típica Le hubiera dicho Voy a ser la conductora El noticiero más popular De la televisión peruana Junto al conductor más querido de la televisión Sí, pues eso no Más querido de hecho, ¿no? Federico Federico Creo que sí, ¿no? Que eso es una suerte para mí Porque tengo una gran carta de presentación Pues no Con él, pues no Sí, yo creo que es uno de los personajes más queridos ¿No? De la tele, sí Y con años, de años, de años Años, vigencia total Yo, chivolo, 14 años lo veía con sol ahí Claro, y tiene barato, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí, pues no Pero es un chivolo Tengo de acá 10 años normal ahí todavía ¿Tú también? No sé Si la cara no se me cae a pedazos primero No sé De repente, no sé En 10 años no creo Mucho ya, ¿no? No sé En 10 años, 40 años, no sé No sé ¿Qué más quieres contarme de ti Que no me hayas contado en la mesa? Qué cosa Ya mucho hemos hablado ya Mucho ya, ¿no? No sé Claro Ahora recién estoy pensando en que de repente van a entrar otros periódicos, ¿no? A revisar tu página, bueno, ya Pero no has dicho nada muy... No, pues trato siempre de cuidarme, pero a veces uno no se da cuenta Esta conversa no ha sido tan íntima y tan hermosa como ha sido la conversa que hemos tenido en la mesa Ah, no, pues porque confío en que no haya sido registrada de ninguna manera ¿Qué crees que soy yo? No, pues por eso mismo, ¿no? Claro ¿Cuál va a ser nuestro próximo almuerzo? Tú dirás No, ¿por qué te gusta comer? Yo me he dado cuenta que me dijiste que estabas en un régimen de nutrición y... Ah, pero yo me acomodo todo, ¿eh? No me hago faltas Lo que me manden a comer me lo pueden servir en cualquier lugar ¿Qué no comes, por ejemplo? No sé, es que depende de cada semana, pues cada semana Yo no como... ah, ¿verdad? Ah, entonces tenemos que comer lo que te haya mandado la persona ese día Este, yo como lo que me han mandado O sea, hoy... Tengo que tener que comer eso No, 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 pero lo que voy... O sea, justo coincidió que te dije preguntarnos en San Antonio Y hoy día en tu lista estaba ensalada Ensalada, sí No juegas Pero a cualquier sitio que vas hay ensalada No, no todas las ensaladas No como la que has comido No, pero si había solo lechuga y zanahoria ya me la comía también, ¿eh? No me da mucho falta ¿Y hasta cuándo sigues con nutricionista? Ay, yo creo que es para siempre, ¿ah? Porque estás gorda, pues, ¿no? Estás gorda ¿No ha visto lo que...? La señora esta lo que dijo Se te dé más... Yo sé, sí, pues, ¿no? Sí Sí, pues, es una de las, no sé, condiciones Pues, no sé, por la tele, pues, ¿no? O sea, no puedes estar muy gordito La ropa no te queda después, no sé Última pregunta ¿Qué te parece el Twitter? Que has entrado hace poco y tienes casi 6.000... Me encanta, me divierte muchísimo Me encantaría todo el día poder tener acá la facilidad de tuitear, ¿no? Pero no la tengo Entonces, este... Pero me divierte mucho Bastante ¿Tienes amigos ya ahí? Sí, pues, todos, ¿no? Todos Claro O sea, todos yo los considero mis amigos Y además, este... Me parece una herramienta maravillosa Para mí como periodista, ¿no? Pero... Pero también es divertido, ¿no? Porque la gente también te pregunta a qué hora te levantas, ¿no? Fue divertido ayer este... Ponderes también, ¿no? La chapa para ponerla... Castañeda Un montón de gente respondió, ¿te acuerdas? Tú dijiste... Castañeda le dice el jardinero a... Le decía, ¿no? Le decía Claro ¿Cómo le ponemos? Conchudo de frente Y tú dijiste, no, mejor Conchán Calomeyer, pues, ¿no? No, Conchudo de frente, pues... Conchán es... Conchán es... Conchán es recatado, pues, ¿no? No... 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 No...